Desde el Centro de Noticias en Televisentro, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, qué tal, qué tal, buenos días, buenos días, gracias por acompañarnos. Les saludo a Ulises Aguirre en ausencia de Renato Álvarez, que se ha tomado el día para ocuparse de algunas circunstancias familiares. Pero, bueno, la idea es ya prácticamente en el penúltimo día de este año, ya al cierre prácticamente del 2009, importante y necesario hacer algunas reflexiones acerca de lo que ha pasado en el 2009, acerca de esta situación tan crispada, tan convulsa que vive el pueblo hondureño, pero sobre todo hacer una proyección de lo que podría pasar en el 2020. Y en este caso, en el programa de hoy, la idea es ocuparnos de cómo llevarle un mensaje de reflexión a los hondureños acerca de lo que ha pasado y lo que podría venir, porque todos sabemos, todos conocemos de que la población hondureña, la familia hondureña está enfrentada, la sociedad hondureña está polarizada. Y en este caso, lo que se guarda en todo esto es la profunda preocupación de lo que podría venir a vida, a cuenta de que nos acercamos a dos años que crece la efervescencia política, donde los desafíos son mayores porque de repente las proyecciones económicas no son las mejores. Y para abordar estos temas, para hacer un acto de reflexión el día de hoy, qué mejor que acompañarnos de líderes espirituales de la fe católica, en este caso del padre Antonio Salinas, que es el párroco de Jojona. Ustedes lo ven en pantalla, padre. Gracias por aceptar la invitación y compartir este espacio para hacer la reflexión. Con todo gusto, un placer acompañarle ya en esta víspera del Año Nuevo, también para reflexionar y poder decir una palabra de esperanza que sostenga la vida del año que viene. Y también el padre Juan Ángel López, vocero de la Conferencia Episcopal Hondureña. Padre, bienvenido. Ulises, un placer. Buenos días. Bueno, pues la idea, les decíamos, la idea es esa. La idea es compartir con todos ustedes este mensaje de esperanza. Y ustedes saben que son los mejores referentes. Son los mejores referentes porque a través del tiempo han venido exteriorizando su preocupación por lo que está pasando en la sociedad hondureña. Pero también llevar un mensaje de fe, de esperanza a la población hondureña porque, vamos, algunos dicen, no puede seguir la situación tal como está. No puede seguir el país confrontado con esta ola de violencia y delincuencia que sacude al país. Pero también los enormes desafíos que tiene por delante la clase política con temas puntuales que ya los abordaremos y que han sido parte también de los temas que ha abordado la Conferencia Episcopal Hondureña. Esos son los temas que estaremos abordando. En tanto, vamos a conocer la interrogante, la pregunta que tenemos para el día de hoy con Jennifer Girón. Jennifer, adelante. Buenos días, Ulises. Buenos días a nuestros panelistas y a todo Honduras. Como usted comenta, hoy es un día de reflexión y por eso nos tomamos este tiempo en el programa para hacer la pregunta a los hondureños que muchos necesitamos la respuesta y esperamos propuestas de nuestros seguidores. ¿Qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación social el próximo año? Si bien nos hemos dado cuenta que este año no se pudo y en algunas circunstancias hubo muchos conflictos, por eso queremos saber cuál sería la clave para que el otro año esto ya no suceda y entremos en un momento de reflexión. Por eso la pregunta esta mañana, ¿qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación social el próximo año? Les recuerdo que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter y están completamente abiertas para su participación esta mañana. Continuamos ahora con la pregunta luego de la pausa. Música Smartphone 4G LTE con audífonos incluidos. Más 5 gigas de internet y muchos beneficios más por sólo 1,299 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Música Les recordamos la pregunta esta mañana y esperamos su participación en nuestras redes sociales. ¿Qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación el próximo año? Esperamos nos responda en Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. ¿Qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación el próximo año? Música Y que está a tono también con el tema de hoy, con lo que queremos transmitirle a la población hondureña, a todos los hondureños. Y dice, necesitamos perdonarnos entre los hondureños. Esto nos traerá sanidad y nos permitirá construir un pacto social para desarrollar un país con más equidad, desarrollo y justicia. Y la verdad es que esa es la intención del programa de hoy. Esa es la intencionalidad de llevar este mensaje. Y bueno, aquí tengo los mejores referentes. Entonces, el padre Juan Ángel López, padre, bueno, frente a toda esta situación, ya hemos escuchado las posturas de la conferencia episcopal, sus posturas personales, sus tweets en los que hace un llamado reflexivo, pero también que contiene la preocupación de lo que está pasando en el pueblo hondureño por este grado de confrontación, de polarización que viven los pueblos hondureños. Estamos en el penúltimo día del 2019. ¿Qué nos espera? ¿Frente a qué estamos, padre? Bueno, en primer lugar, un saludo de Navidad, porque el tiempo de Navidad termina litúrgicamente hasta el próximo 12 de enero. Estamos, sí, abocados a comenzar un nuevo año, pero terminemos bien este, porque tenemos que vivir el presente. No podemos saber lo que hay exactamente mañana o pasado. Yo creo que hay varios elementos en esto que pregunta Ulises y en la misma pregunta que se ha puesto en las redes sociales que debemos considerar con mucha calma y con mucha tranquilidad. Yo discrepo un poco, Ulises, con el tema de polarización. Yo hablo de fragmentación, porque si hubiera polarización habría dos polos, pues, y habría dos grupos. Y realmente en Honduras hay tantos intereses, hay casi tantos intereses como personas, y eso es el problema. Nos hemos vuelto increíblemente egoístas, nos hemos vuelto personas con una gran falta de solidaridad, bueno, al menos hacia afuera, ¿no? Públicamente, lo que se ve, pero realmente en la práctica nosotros constatamos en nuestras comunidades que la solidaridad sigue estando y el sentido de fraternidad sigue creciendo. Son los políticos los que lamentablemente no entienden de estas cosas porque velan por sus intereses. Y es eso lo que ha reclamado la Conferencia Episcopal, no recientemente, sino ya de muchos años, que hay un sentido de búsqueda del bien común. Y mientras eso no ocurra, seguiremos así como estamos. Ahora, yo quiero quedarme con el término que ustedes decidieron utilizar, la palabra reconciliación. Bueno, primero, recomendarles ya de una sola vez que vayan a leer el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. Este es el quincuagésimo tercer mensaje que la Iglesia da para el inicio del año. En este caso, el Papa Francisco trata el tema de la paz, camino de esperanza, diálogo, reconciliación, y sobre todo el tema ecológico, porque lo hablábamos extracámara. Pero yo me quedo con la palabra reconciliación. Fíjense, para nosotros católicos la reconciliación es un sacramento, es lo que la gente llama el sacramento de la confesión. Bueno, cuando le enseñan a los niños a confesarse, cuando nos enseñan a confesarnos, a acercarnos al sacramento de la reconciliación, nos dicen, bueno, la reconciliación tiene cinco pasos. ¿Cómo hacerla? Lo primero es el examen de conciencia. Y entonces, aquí es donde tenemos que empezar todos los hondureños. Hacer un correcto examen de conciencia. ¿Cómo se hace un examen de conciencia legítimo? Primero, reconociendo la gratuidad de Dios, cómo Dios ha sido de bueno con nosotros, cómo Dios ha estado grande con nosotros, como dirían los salmos, pero para descubrir también lo lejos que hemos estado de su voluntad. Lejos de la voz de la conciencia. Aquí en Honduras se sigue mucho la línea de partido político. No, es la voz de la conciencia la que realmente importa. Y entonces, revisar con honestidad, con sinceridad, en qué he fallado, qué es lo que yo no he hecho bien. Luego, después de hacer ese examen de conciencia, lo que debo hacer es buscar, en primer lugar, o sea, en segundo lugar, acercarme a pedir perdón. Porque mientras no haya el perdón mutuo, lo que decía el pastor Solorzano, mientras no haya el camino del perdón, entonces estaremos repitiendo cosas que no van hacia ninguna parte. Y luego, confesar los pecados. Decir efectivamente, en esto he fallado. En esto es en lo que nos hemos equivocado. Luego, fíjese, y la clave de todo, el propósito de enmienda. Es decir, decidirnos a cambiar. He descubierto, aquí podemos pasarnos, aquí en este programa Renato y ustedes, en las diferentes entrevistas que hacen, Ramón, todos, pues, escuchan analistas. Y aquí se siente un montón de gente que nos dice que Honduras está malo por esto, Honduras le está yendo mal por aquello. Bueno, y la solución, ¿dónde está? Es decir, la realidad todos la conocemos, sabemos que estamos mal, no queremos seguir como estamos. Bueno, ¿cuál es el propósito de enmienda? Mientras yo no reconozca mis faltas, mis errores, y me decida cambiar, entonces vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir el próximo año, cámbiale 2020, 2021. Pero lo que debe cambiar es el ser humano. Lo que debe cambiar es la actitud frente a entenderme hermano del otro. Ulises no piensa lo mismo que yo. Incluso el Padre Tony puede pensar distinto a lo que pienso yo. Pero no somos enemigos, hombre. Somos hermanos. Y mientras no nos veamos así, nada. Pero hay otro problemita, que es el quinto punto, que ahí es donde lamentablemente tenemos que admitirlo. No hay reconciliación sin justicia. Y la reconciliación y el perdón no implica sencillamente, bueno, ya estuvo, ahí quedó. No, porque fíjense que, incluso cuando yo me voy a confesar, me ponen una penitencia. O sea, tiene que haber un dolor de mis pecados, un dolor de lo que he hecho, que me lleve a actuar para enmendar. Es decir, la gente piensa, siguiendo un poquito a un cantante mexicano, con una de sus canciones primeras, que, qué bueno, que rezando un Padre nuestro, el asesino redime a su muerto. Decía el fulano, pues les cuento que no es así la cosa. Es decir, si uno se viene a confesar, para que me lo entiendan, y viene y me dice, Padre, yo me robé 50 mil empiras. Bueno, les cuento que la penitencia devuelva los 50 mil empiras, empezando por ahí, y luego, después de devolver los 50 mil empiras, piensa a quién afectó, a quién dañó con ese daño. Y tiene que buscar, no sólo resarcir el dinero perdido, el dinero robado, o lo que sea, sino que tiene que buscar la sanación de esa persona a la que afectó. O sea, que pensar en la reconciliación sin justicia, creo que es realmente un camino equivocado. El Papa lo señala en el último mensaje, que insisto, en el mensaje que va a ser leído, pero que ya se ha publicado, el próximo 1 de enero. Es que el camino de la justicia es necesario para la reconciliación. Si no, vamos a seguir jugando, pensando que aquí, hagan lo que hagan, y al final todo mundo parte sin novedad. Y no es correcto. O sea, el dolor de los pecados, el dolor de mis errores, las faltas que he cometido, me deben llevar a un cambio de vida, a un cambio de actitud, pero también a que se haga justicia. Y la justicia, cuidado que es una palabra muy delicada, lamentablemente entre nosotros, pues no, no es lamentable, es una situación que nos viene del hecho que somos de cultura grecorromana. La definición de justicia de Traboniano en el Corpus Juris Civilis era darle a cada uno lo que le corresponde, lo que es el derecho romano, digamos. Pero eso es del siglo VII, después de Cristo. Y la definición de justicia de la Biblia, la Mishpat, el mejor padre Tony puede explicarlo mejor que es doctor en teología bíblica, pero es tratar a los demás como Dios me trata. Hay todo lo que calumnias y tantas mentiras y tantas diatribas que han habido en nuestra Honduras, tanto denigrarnos, tanta posverdad, tanta situación. Hombre, tenemos que sanar todo esto también y ser conscientes del daño que hemos hecho. Porque eso de estar señalando al otro es que este ha hecho mal, este ha hecho mal, pues hay tres deditos que me apuntan a mí y por más que señale al otro hay tres que me apuntan a mí mínimo. Entonces, mientras no haya esta reconciliación, insisto, estoy haciendo un paralelo con lo que es el sacramento de la reconciliación, pero creo que se aplica bien, creo que nos viene a bien a todos. Un buen examen de conciencia con un dolor de los pecados legítimo de las faltas cometidas, pero si no le duele, si no va a entender este dirigente, este político, este sacerdote, lo que sea, que ha hecho mal y no le duele el daño que ha hecho, no le duele ver esta situación de esta gente allá en la divana protestando, protestando. No le duele lo que me contaba usted, Ulises, antes de comenzar el programa. La gente que está migrando, que no le duele ese montón de familias que están en la frontera norte de México desde hace meses en unas condiciones, iba a decir inhumanas, pero es infrahumanas realmente. Tanta gente, oíganme, ya hay una caravana anunciada para mediados del próximo mes, no sé si es publicitaria o lo que sea o para desestabilizar más, pero indistintamente, Ulises, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Por qué se han ido? Los hemos expulsado de nuestro país. Es cierto que existe el derecho a migrar, pero debería existir el derecho a no tener que migrar y esto es clave. Entonces, insisto, mientras no hay ese cambio, quién sabe. Dos temas de los que se ocupaba el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, la enlomilía dominical de ayer, del tema de la violencia y que es un llamado recurrente, un mensaje recurrente del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y también de la migración. Son temas que los ha tenido y los ha estado planteando el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y algunos Padre Tony Salinas dicen ¿Por qué la Iglesia Católica a veces con la dirección que toma la conferencia episcopal con el señalamiento de algunos temas que le hacen daño al país? Sobre todo y cuando tiene que ver y entre líneas decía el Padre Juan Ángel López con la clase política. Con estos casos la Iglesia, Padre, está obligado a hacer estos llamados de reflexión, estos aldabonazos a la conciencia de quienes mueven los hilos en el país. O sea, dejarían de ser Iglesia si no asumieran esta responsabilidad como la hace cada domingo el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez pero también en cada uno de los comunicados de la conferencia episcopal. Ulises, sin duda alguna nos encontramos en una situación que nos advierte la necesidad de que la Navidad nos deje esperanza. El cierre del año, el llevarnos a cerrar un 2019 con índices alarmantes en varios momentos de la vida y a los cuales diciéndonos Feliz Navidad no podemos obviar, no podemos pensar de que el camino se ha hecho, que la tarea se ha cumplido. La homilía del Cardenal Rodríguez el día de ayer en la fiesta de la Sagrada Familia aprovechando precisamente el pesebre de Nazaret para recordarnos el don maravilloso de la familia toca lo que vive la familia hondureña como dos heridas latentes, la violencia que ha enlutado tantas familias y la migración que ha dejado estos vacíos existenciales en la relación y en el compromiso de la vida. Esta Honduras que amamos se ha cambiado, trastornado, trastocado en sus valores, en sus hábitos, en aquellas costumbres cuando hablamos de migración me gusta decir Ulises Padre Juan Ángel no se trata simplemente de un irse, de un exilio, de un migrar por migrar en estas caravanas y en este fenómeno que vivimos hay un destierro que es totalmente deshumano, está deshumanizada la migración porque se van desterrados, arrancados por la fuerza que le ha hecho salir la violencia, la pobreza, la inestabilidad humana, el desequilibrio que crea la situación de violencia en el país que nos hace cerrar las puertas y hacer comprender Ulises, queridos amigos televidentes de esta mañana que en Honduras ya no hay esperanza, que aquí hay que desarraigarse, desterrarse, romper con las raíces porque aquí no dejamos nada que nos una, ni el pasado, ni un presente prometedor y mucho menos un mañana mejor. Por eso la humilidad del señor Cardenal hablando de la familia hondureña, tocando las raíces de lo que nos hace sentirnos con pertenencia, con signos legibles de una situación que nos ata a una realidad, nos hace comprender que nos hemos ido desterrando. Los que se fueron se destierran, los que nos quedamos nos hacemos irresponsables ante el deber y ahí están los llamados precisamente de la conferencia episcopal. Uno de los textos maravillosos que el Papa Francisco ha sabido analizar durante esta liturgia navideña de la palabra de Dios contenida en la Biblia es el texto de Isaías, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz grande y era el contexto precisamente que vivía Israel de una batalla que se le acercaba, de un túnel violento que se asomaba ante ellos pero la esperanza era la luz les va a brillar. ¿Qué hace la conferencia episcopal? ¿Qué hace nuestro señor arzobispo? ¿Qué hacemos nosotros los que nos ponemos al frente de la comunidad creyente? Ofrecer una luz que nos permite encontrar los nuevos derroteros. no podemos caminar en la oscuridad decía su santidad hoy emérita el Papa Benedicto que el mundo ha entrado en una nubulosa en una situación de oscuridad donde el raciocinio se ha empobrecido donde la razón ha entrado a estar oscura donde no miramos que el camino hacia el bien requiere ese proceso que ya señalaba el Padre Juan Ángel podemos equivocarnos pero es la hora de enmendarnos el raciocinio de hoy es precisamente la necesidad de ser coherentes con los tiempos que nos tocan vivir y ahí la verdadera inteligencia y queridos amigos hay que decirlo no es vivo aquel que se hace aprovechador de los bienes del otro no está razonando favorablemente con su vida y con la vida de los demás quien usa la inteligencia para producir el mal quien genera una inteligencia para crear caos violencia equipararse de la riqueza del prójimo desvanecer los intereses del bien común para pensar en los propios esa enajenación mental es equivocada y por eso el cardenal la conferencia episcopal no pretende simplemente señalar pretenden verdaderamente iluminar a la luz de la palabra de Dios del magisterio de la iglesia pequeños puntos que iluminen nuestro propio raciocinio que hoy se ve enajenado y cuando decimos enajenado empobrecido y por qué no decirlo con una falta de salud intelectual que nos haga comprender que la inteligencia debemos de ponerla al servicio de la vida y este programa quiere iluminarnos en ese sentido Papa Benedicto decía que hay que evangelizar la inteligencia que la Biblia no sólo puede ser usada para comentarios o para reflexiones intimistas que nos lleven precisamente a un dormir la conciencia a un decir yo estoy bien con Dios ignorando el tema de la responsabilidad recordemos amigos que la responsabilidad la palabra viene de latín responder que quiere decir responder y ahí en Honduras necesitamos gente responsable que responda favorablemente positivamente con valentía a los desafíos que nos tocan ese responder es la responsabilidad que hoy nos tiene aquí hemos dejado de ser responsables en aquello que se debía de hacer con los valores fundamentales del bien común del deseo de vivir en paz de construir una Honduras donde todos tengamos equidad y sobre todo justicia yo quisiera señalar también que en la liturgia de navidad el apóstol Pablo escribía a Tito y le dice te pido tres cosas primero una vida sobria una vida honrada y una vida religiosa pilares de unos valores que hoy pareciera que San Pablo nos escribía a nosotros les pido sociedad hondureña vivir una vida sobria en el sentido de que no podemos crear necesidades simplemente del consumismo de querer una riqueza mala vida una vida honrada ya lo dice el término y una vida con Dios que nos sirva verdaderamente de guía de luz un Dios que quiera caminar con nosotros y al cual nosotros no le demos la espalda sino que estemos agarrados de su mano para sacar adelante este país la idea del programa del día de hoy en el penúltimo día del 2019 es precisamente eso sacudir la conciencia del hondureño pero también al final con los guías espirituales que nos acompañan crear o dejar la sensación de que está la esperanza pero que hay algunas cosas que se tienen que cambiar en el país por ejemplo compartiré después de la pausa comercial con el padre Juan Ángel López bueno que ha pasado con Honduras cuando nos decían en el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que había bajado las muertes por cada 100 mil habitantes en el país pero que se estaba observando un incremento que se va a reflejar en un 2.2% ya al cierre de este año pero que buena parte de ese incremento está ligado a las rencillas personales a las enemistades que no están necesariamente ligadas al crimen organizado entonces ¿qué está pasando dentro de la sociedad hondureña? ¿dónde perdimos este hilo de armonía de convivencia de buenos vecinos en el país? de ese tema estaremos hablando y les insisto la idea al cierre del programa es pues crear un mensaje de esperanza con una sacudida quienes mueven los hilos del país para que pues enmenden sus acciones y cambien algunas de las ejecutorias que nos han llevado a donde estamos hoy decía el padre Juan Ángel López no un país polarizado sino un país fragmentado porque si son un archipiélago de criterios y cada quien quiere tener la razón de lo que discute de lo que plantea y de lo que trata de hacer o meter prácticamente en la conciencia del hondureño a la pausa comercial ya volvemos ya regresamos a frente a frente gracias a diunza visita gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta que necesita honduras para encontrar la reconciliación el próximo año tenemos usuarios que nos escriben a twitter el de frente a frente dice alan alvarenga alvarao buenos días ya lo dijo el padre Juan Ángel el ser humano se ha vuelto demasiado egoísta y soberbio mientras no tengamos a dios en nuestro corazón solo existirá en nosotros el ídolo del dinero y los políticos son peor porque ya ni vergüenza tienen por eso aumenta la ira colectiva Henry Smith se pregunta reconciliación como puede haber diálogo con quienes fomentan la división el asalto y el desmantelamiento de las instituciones del estado como puede usted negociar con corruptos y demagogos como podemos tener justicia con ese nuevo código penal como se pregunta él Eduardo Ulloa dice vivimos en un país hermoso donde impera la corrupción impunidad y desigualdad en donde un pequeño grupo se vuelve más rico y la gran mayoría sumida en la pobreza y nos envía una imagen con un mensaje que dice vivo en un país tan grande que todo queda lejos la educación la comida la salud la vivienda tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos pero dice también Glenn como reconciliarse con un estado que se le olvidó que tenemos que comer y tener salud como reconciliarse con un estado que a todas luces se ve que es una pandilla de delincuentes como si no existe la justicia y dice Mario Torres que es muy fácil y sencilla la respuesta erradicar la corrupción esta es la madre de todas las desgracias sin justicia no habrá paz y dice Carla también necesita que los políticos roben menos esos son algunos de los comentarios y también preguntas que se hacen los hondureños sobre lo que estamos discutiendo esta mañana que necesita Honduras para encontrar la reconciliación el próximo año bueno padre Juan Ángel López ahí está ahí está la gente tiene y que son mensajes que lo hacen vea con algún grado de resentimiento la gente de algún grado de frustración habrá que decirlo de experiencia también y gente que y son hondureños que buscan un cambio que quieren un cambio lo revelan no son mensajes groseros no 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 son mensajes son mensajes que están apegados a la realidad y la gente dice bueno pero como quieren que se llegue a un cambio si estamos con una clase política que pues nos roba la esperanza y ahí creo que está explícito el mensaje porque le digo gente que en el fondo se expresa para buscar un cambio si a ver primero agradecerles a los que están tuiteando en este caso y lo están haciendo de manera respetuosa porque esa es la clave porque ya cuando llegamos al irrespeto entonces es bien difícil a la descalificación a la descalificación eso no nos sirve no nos construye pero yo quiero señalar dos cosas siguiendo un poquito la línea de pensamiento que terminaba el padre Tony ok fíjense decía el capítulo 7 del libro del profeta Isaías la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros muy bien Dios con nosotros miren si hay una cosa que al final de este año nos queda un día para terminarlo que nos debe quedar claro es que Dios no nos ha abandonado nunca que Dios ha estado con nosotros en las buenas y en las malas el problema es al revés que nosotros no hemos estado con Dios porque se nos ha olvidado Dios y ahí es donde empieza lo señalaba alguno es que hemos alejado a Dios de nuestra vida lo hemos alejado de todo lo que implica lo bueno lo correcto y alguno dirá padre pero discúlpeme es que yo no creo y hay que respetarle porque también tiene su criterio yo no soy creyente soy ateo como lo quiera llamar yo le tengo más miedo a los ateos prácticos a esos que dicen creer pero sus actitudes son de no creer pueden hablar de Dios y pueden Dios bendiga Honduras al final de todo lo que dicen y no actúan como que si efectivamente son una bendición para el país entonces a eso les tengo más miedo a los ateos prácticos al que me dice que es ateo le respeto evidentemente pero es un ser humano y conciencia tiene igual que la tengo yo y ley natural la tenemos todos y si partimos de ella puede haber un cambio ahora volviendo a lo que ya señalaba estamos totalmente de acuerdo les voy a contar una que me pasó Ulises hace ya muchos años al padre Tony le ha tocado a mí me ha tocado a Tony le ha tocado más que a mí lo tengo que admitir estar en esas reuniones en las que grupos del gobierno diálogos con el gobierno con todos los grupos yo me acuerdo en una de tantas hace ya más de 14, 15 años estábamos ahí reunidos y entre lo que se planeaba en este diálogo y todo alguien colocó y puso ahí que una de las tareas que tenemos pendientes en Honduras es disminuir la corrupción brincamos inmediatamente gracias a Dios brinqué yo y brincamos varios ¿no? ¿cómo que disminuir la corrupción? que desaparezca la corrupción no que disminuya la intención es que no haya corrupción óiganme ¿cuánto del producto interno bruto se pierde por corrupción en el país? en eso es porque si tenemos muchos brutos que se les ha olvidado que existe un Dios y que tarde o temprano todos vamos a responder delante de él señalamos a la clase política porque hombre en cualquier parte del mundo no solo en Honduras en cualquier parte del mundo la clase política tiene una responsabilidad como lo señalaba el padre Tony deben responder porque ¿para qué se postulan si no van a responder? para que óigame cuando yo llego al gobierno y vengo y digo ah pero es que los anteriores los que hicieron antes no no pero si por eso te postulaste porque querías responder a ese error que había en el pasado a esa falta que había en el pasado venir y vivir hablando de lo que otros hicieron es incorrecto está bien señalar este era el nivel en el que me entregaron el país ahora voy a hacer aquello pero ¿cuál es la respuesta de nuestros políticos? ese es el problema yo voy más lejos a mí me encanta pensar en responsabilidad como responder hábil responder hábilmente porque puede haber respuestas pero responsabilidad implica respuesta hábil también y la respuesta no es la habilidad de las triquiñuelas de las mandracadas de lo que se hace bajo la mesa porque eso es lo que nos está haciendo mucho daño eso es corrupción miren no hay que confundir corrupción con robo porque perdón algunos siempre lo miran como un sinónimo y claro que hay algún parecido pero ¿qué es lo corrupto? ¿qué es lo que se corrompe? cuando la calidad oigan si yo dejo este vaso con agua y lo dejo en algún lugar sin moverse sin oxigenarlo se va a corromper y es agua pero se va a corromper entonces cuando hay una corrupción cuando lo que estaba llamado yo a ser no lo soy Tony señalaba una palabra perdón el padre Tony señalaba una palabra que a mí me encanta siempre y me encanta señalarla primero porque yo soy el primero que tengo que hacer examen de conciencia con ello coherencia mientras no haya coherencia en el país mientras lo que se dice no es lo que se hace entonces vamos a seguir en las mismas entonces la gente ha reaccionado Ulises y ha reaccionado con ti ha reaccionado pues llegando al punto la clave de todo está en que desaparezca la corrupción no que disminuya que desaparezca la corrupción pero resulta ser que no hay corrupción no hay corruptos sin corruptores y perdónenme pero es que vivimos en un ambiente yo soy historiador y entonces cuando yo recorro la historia de Honduras y voy viendo es que hay algunos que piensan que Honduras nació hace 10 años con el golpe de estado del presidente Zelaya hay algunos que piensan que Honduras nació en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández como lo quieran llamar pero no es que traemos un daño en el interior del ser humano del hondureño que sencillamente se ha agravado usted dejó hago una pregunta antes de ir a la pausa pero lógicamente la intervención de los tweets nos generó otro tema pero igual está en la misma línea que es el tema del aumento de los muertos ¿dónde se pierde esto? ¿dónde se pierde esa insensibilidad que ya se ve en las cárceles se ve en la calle en la calle en la calle alguien viene y no no le dé el paso hay una mínima discusión o alguien le suena el clapstone con eso suficiente para que le puedan disparar o sea ¿dónde se pierde dónde se pierde la sensibilidad humana en este caso? o sea ¿qué nos pasó? ok a ver Ulises partamos de un principio usted pierde lo que tiene ¿cierto? usted no puede decir si usted no tenía un carro último modelo del 2020 entonces no lo perdió pues porque no lo tenía entonces hay que revisar primero qué es lo que hemos tenido en Honduras porque eso es lo que hemos perdido pero que me vengan a mí a decir vaya yo sigo insistiendo cada vez que vengo aquí volvemos a lo mismo Renato podría dar fe del asunto perdimos la educación moral y cívica ok porque el cuento este de la Secretaría de Educación Pública lo siento mucho yo no lo acepto como hondureño dejen de estarme viendo como sacerdote que ya van a empezar a mandar a decir los curas que no hablen de política nadie está hablando de política oigan estamos hablando de sentido común que es el menos común de los sentidos y entonces fíjense el problema eso de que es una línea transversal que abarca todo la matemática la química la física no señor la educación moral y cívica es necesaria se debe tener yo no sé por qué se perdió nadie me ha logrado explicar legítimamente por qué se perdió pero la clave de todo y vamos a coincidir los tres y van a coincidir la mayoría se llama familia así de sencillo a mí me educó mi madre para que lo que no es mío no lo toco no sé si me explico fue en mi casa que me enseñaron eso a mí mi mamá me enseñó eso no es suyo déjelo usted no puede tocar lo que no es suyo punto y olvídense te esconde por medio o sea no era sencillamente un buen discursito no eran buenos consejos era también un poquito digamos llegar a la sensación de lo que se debía había una sanción había una penitencia digo entonces mientras no recuperemos el valor de la familia vamos a seguir en esto porque perdónenme yo iba manejando con mi mamá y mi papá íbamos a una reunión a una fiesta que nos invitaron unos amigos y entonces ocurrió el asunto se me metió un fulano cuál poner la señal de pedir nada eso fue un desastre claro y tuve que pegar un frenón inmediatamente volteé a ver a mi papá porque el frenón fue bastante fuerte pero fíjense que el quien inmediatamente intervino usted hubiera esperado repítele ese condenado no mi papá fue mi papá yo tengo 48 años de edad y me sigue educando mi papá y mi papá me dijo déjelo no vale la pena claro ok es que es necesaria la familia la sapiencia de los mayores que se ha perdido ese respeto en los mayores ah pero por qué Ulises porque fíjense que si empezamos a vincularlo todo aquí nos vamos a ir un poco tarde pero si ustedes se fijan padre Tony usted hablaba y mi miles van a hablar de lo mismo tema de la migración por ejemplo Tony hablaba de destierro es cierto claro que lo hay los que se van se fueron expulsados se fueron con la sensación de aquí no hay esperanza yo les contaba la entrevista que hicieron a un muchacho ahí en México que trabajaba en una maquila ok era tenía puesto bastante bueno con dos salarios mínimos casa sacarlo y ahí estaba en esa caravana y usted ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? si tenías trabajo tenías en Honduras no hay esperanza esa fue la respuesta que él dio yo la escuché entonces ahora el tema el tema voy aquí volvemos a la familia el destierro ¿por qué se han ido esta gente con el montón de niños? porque fíjense que el fenómeno que ha ocurrido es que los que se fueron perdieron su relación ¿quién queda educando a los niños aquí? abuelos abuelas pero no era su función no es decir la función de educar perdónenme y con esto podemos discutir todo lo que ustedes quieran con respeto evidentemente sin caer en ninguna ideologización ya los responsables de la educación de los hijos son los padres son los primeros responsables esa función no le toca al Estado los principios se enseñan en las casas los valores pueden ser los principios son valores pero los principios son lo que me acompañan a acompañar a mí durante toda la vida eso solo se aprende en la casa los valores pueden ser me puede venir el valor aprendido en la universidad en la escuela de periodismo en el seminario claro que puedo adquirir valores pero los principios no sí padre que lo interrumpo porque hay un elemento interesante dentro de lo que usted está planteando esa obligación generacional de que los padres tienen que educar a los hijos no los abuelos pero cuando se da un caso de los bueno antes cuando había más apertura en las ergástulas policiales donde llegaban estos jóvenes de conducta irregular involucrados en maras me sorprendía cuando ellos tenían o se exponían a los medios de comunicación si uno entrevistaba de 10 a 8 o de 10 más bien 8 decían mi abuela mi abuelo los referentes paternos de ellos eran sus abuelos eso creo que lo provoca la migración el desarraigo el destierro que hablaba usted ahora padre la idea es como crear decía el padre juan ángel lópez que yo me vine porque perdí la esperanza o sea perdió la sensación de que hay un futuro en el país como crear eso como generar en el hondureño eso para decirle hombre aquí todavía hay esperanza aquí todavía se puede pensar en un mañana en un futuro mejor yo consideraría a la vez que los medios de comunicación tienen un papel beligerante en la construcción de ciudadanía en la construcción de país y en la construcción de la conciencia si todos los días Ulises padre Juan Ángel nos repiten este país no sirve estos líderes no sirven esta tierra no sirve el problema de esto que no sirve nos lo vamos creyendo y nos vamos tomando una conciencia de ser irreparable porque si perdemos la esperanza que estamos queriendo decir esto no tiene solución perder la esperanza es decir aquí ya no hay nada que construir la tierra perdió su fertilidad mis sentimientos ya quedaron destruidos fui traicionado ya la la esperanza no tiene raíces su santidad San Juan Pablo segundo decía si yo no tengo raíces en mi pasado no puedo ver el presente y no puedo tener aspiración al mañana y eso nos hace comprender que crear esperanza hoy en Honduras es un camino urgente porque es la medicina para reconstruir el país nos decían algunos amigos que han escrito y que agradecemos esos comentarios y uno de ellos decía precisamente como vamos a construir la reconciliación si aquí pasa esto pasa lo otro y estamos de acuerdo creer de nuevo es un signo de esperanza debemos de creer en este país y tenemos que creer que es posible reconstruirlo la etapa que Padre Juan Ángel señalaba no nacimos ayer y eso es parte de la esperanza el Papa Francisco en este mensaje de la 53 jornada mundial por la paz dice no olvidemos la memoria no la perdamos hubieron tiempos malos en la década de los 50 para no irnos muy lejos hubieron tiempos malos en los 60 en los 70 pero podemos salir adelante podemos reconstruir y eso es esperanza cuando Papa Francisco llegó a a México se reunió con unos jóvenes allá frontera con Estados Unidos y les decía vean esa montaña piensen que en esa montaña hay minerales preciosos oro y plata pero esa montaña solo puede ser la esperanza de ustedes si explotan los minerales nosotros tenemos que explotar lo mejor de nosotros no podemos descalificarnos y ahí los medios las redes sociales las nuevas tecnologías que han hecho destruir denigrar pasar por encima del buen nombre de una o de otra persona y que va quedando un sustrato de incredulidad yo ya no creo en nadie considero que la política es lo peor considero los políticos lo peor considero que el país lo peor considero que todas las instituciones están malas y tenemos y podemos tener razón pero tenemos que hablar de reconstruir y la reconstrucción pasa de esa situación concreta de considerar que en Honduras no todo está perdido Ulises usted puede creer eso que en Honduras todo está perdido creemos que no usted amigo y amiga que nos está escuchando ¿por qué decimos que no? porque en Honduras vivimos nuestra familia viven nuestras personas queridas y ahí tenemos que esperar que podemos sacar adelante este país y otro de los elementos y me llama la atención cuando decía el padre Juan Ángel López que se ha perdido la familia se ha perdido la familia y la pregunta es y lo dejamos colgando la interrogante para después de la pausa después de la pausa comercial se puede recuperar la familia cuando la tecnología nos lleva a pasos agigantados acelerados ya miramos una generación de niños de jóvenes de mayores de edad metidos en la tecnología en esto y no se saben qué estarán espiando o qué estarán explorando entonces la pregunta es ¿se puede recuperar la familia cuando prácticamente hay un desarraigo y un irrespeto a los mayores? el cardenal decía que en Honduras ya no hablamos de desintegración familiar porque incluso nunca se integró la familia ese es un tema que el cardenal ha señalado lo decía el padre Juan Ángel López no se ha perdido lo que no se ha tenido exactamente es decir decía el cardenal no podemos hablar de desintegración hoy en día porque tal vez nunca se integró la familia y eso agrava la situación de la que estamos pero si hay esperanzas para tomar este hilo porque si no hubiera esperanza apaga y vámonos es el que estamos haciendo aquí un lunes después de un domingo para nosotros los sacerdotes y el lunes ni las gallinas ponen entonces no vámonos pues les digo perdón es una manera para hacer entender ninguno de nosotros está aquí creo porque no hay esperanza y yo si voy a comenzar cuando termine la pausa con lo que dice el Papa aquí está este mensaje es claro sobre lo que es el camino de la esperanza de la reconciliación el camino de la esperanza el Papa habla de eso el camino de la paz camino de esperanza y habrá que quedar claro en algo la esperanza no llega por si sola y por eso insistíamos y decíamos y vean en lo que falta del programa viene precisamente ese tema porque la conferencia episcopal ha sido puntual con temas como el código penal como la continuación de la masia en el país y el alto a la corrupción entonces la esperanza se obtiene se llega se crea pero obviamente creando escenarios diferentes en el país y quienes los crean bueno desde estos escenarios desde estos sitiales se promueve un cambio de conducta y creo que la iglesia católica y otros sectores han sido muy puntuales en pedir un cambio en el país de la clase política si pero también de todos los hondureños el padre Tony Salina lo decía tiene que haber un cambio en la mentalidad del hondureño en pensar diferente en creer que nada está perdido que se tiene que cambiar las cosas que hay una esperanza que hay un futuro pero insistimos en esto insistimos en que si tiene que haber un cambio y habrá que empezar por la clase política y luego un cambio en la mentalidad de los hondureños la pausa comercial ya volvemos a el giro ganador con 15 mil premios al instante que necesita honduras para encontrar la reconciliación el próximo año es la pregunta que le hacemos a los usuarios ahora nos vamos a facebook donde nos escriben Sandra Carolina Castillo dice que honduras carece de hombres que tengan valores y mientras no tengamos estos cambios siempre estaremos así muchos se prestan a juegos sucios así nunca saldremos de donde estamos y los que tienen valores no hay espacio porque está encapsulada difícil de salir de ahí también dice Eduardo Ulloa nos envía esta imagen donde Pepe Mujica dice no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el lugar el tema familiar que estamos hablando con los panelistas dice este usuario que los líderes políticos dejen de sembrar odio y se preocupen más por prepararse para una nueva contienda dice Fidel David Díaz la verdad os hará libres requerimos combate genuino a la corrupción e impunidad que ha crecido en nuestra sociedad y se fomenta con toda libertad no podemos decir que tenemos justicia en nuestro medio lamentablemente dice Jorge Perdomo que para la reconciliación de este pueblo lo que se necesita es que el partido nacional y demás políticos le devuelvan lo que han robado a este pueblo con mayor porcentaje dice el partido nacional Dani Ovando dice que hacer la voluntad del pueblo pero sabiamente y bueno este usuario dice el verdadero pensamiento nacionalista hay que hacer más rico al rico y dice Walter Galeano se necesita de mucha paz en el pueblo hondureño pero esto se logrará con justicia con esto queremos que todo este cártel de delincuentes corruptos y corruptores que gobiernan Honduras conozcan la ley del hombre cuanto antes para luego conocer la justicia divina erradicando la podredumbre gobernante alcanzaremos la paz en nuestro país bueno muchos usuarios ya mencionan a los políticos sobre la pregunta que hacemos esta mañana y cuál es la posible solución que necesita Honduras para encontrar la reconciliación el próximo año bueno los mensajes insistimos si ustedes ya lo ven y ya lo leen la gente está desencantada la gente a través de estos mensajes pide exige un cambio un cambio de en este caso de la clase política pero el llamado que podemos cambiar todos pero se puede empezar pero hay una constante en los mensajes todos abogan por la paz todos están abogando por la paz hay un señalamiento y de fondo hay como la esperanza de un futuro de un nuevo amanecer exactamente hay una constante de provocar un cambio porque nos surge la paz porque nos apremia la paz porque no podemos seguir en esta misma situación que nos ha venido lamentablemente situando en uno de los países más corruptos más pobres con mayor migración etc la gente está buscando la paz yo le planteaba al padre Juan Ángel López antes de la pausa comercial la pérdida de los valores en la familia o sea cómo rescatar a la familia con esta amenaza porque si la es de la tecnología cuando preocupa y algunos pueden decir es un tema triado de cómo los niños los adolescentes los mayores están involucrados en esta tecnología pero la pregunta es eso cómo desarraigamos a los niños a los jóvenes a los adultos del teléfono del celular de la tecnología obviamente que no estamos diciendo que es malo pero cómo hacemos un equilibrio y recobramos esos valores de la familia padre ok son dos cosas solo que quiero terminar hilando algo que decía se quedó usted Ulises hablando de eso de que la esperanza la paz todos estos elementos bueno pasemos por un asunto la esperanza es una virtud y es una virtud teologal si es virtud teologal está referida a Dios yo por eso no estoy de acuerdo cuando la gente dice que la esperanza es lo último que se pierde porque si se pierde entonces no es esperanza y no es teologal no está referida a Dios si fuera esperanza humana entonces claro ahí estuvo pues esa se pierde rápidamente pero es la esperanza venida de Dios y es virtud o sea que hay que practicarla yo solamente quiero si me permiten lo que dice el Papa la esperanza es la virtud que nos pone en camino nos da alas para avanzar incluso cuando los obstáculos parecen insuperables entonces es una virtud pero que nos pone en camino pero hacia donde vamos que es lo que queremos lo que queremos es la paz como la vamos a alcanzar para eso se necesita inteligencia y se necesita la familia y aquí es donde Ulises me pregunta padre se puede reconstruir yo retomo lo que usted señalaba de los de los que encontró usted en algún momento en algunas de las postas policiales y que le decían mi abuelo mi abuela bueno los referentes los referentes fíjense como este instituto de investigación de la compañía de Jesús Eric en uno de sus primeros análisis que hacía sobre la situación de las maras por ejemplo era un tema que estaban ellos habían tratado hablaban de que el 87% de ellos venían de hogares que no eran hogares que eran desunidos porque para el caso no estoy juzgando por Dios que no estoy juzgando a nadie le estoy contando lo que está ahí que una mamá tenía cinco hijos pero cada uno de los hijos era de distinto marido y entonces claro que sentido de familia puede haber ahí algunas de las respuestas que daban y nos consta a nosotros porque el trabajo con la gente y lo que escuchamos directamente terminaban siendo violentadas las niñas o los niños por los padrastros por los otros miembros de la familia o sea es una realidad muy caótica entonces por donde comienza todo fíjense ayer que era la fiesta de la sagrada familia volviendo al salmo 127 que es el salmo que normalmente se escucha en las bodas pero como no lo están escuchando porque están tan nerviosos los que se están casando entonces decía aquello tan lindo el salmo y los que nos están casando padre están pensando en la fiesta bueno el tema fíjense donde iba el salmo el salmo dice tus hijos como brote de olivo alrededor de tu mesa tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa miren el papel de la mujer de ser el centro aglutinador de la casa pasa por el respeto que debe tener ella y el respeto que tenemos que darle los varones a las mujeres el lugar de la mujer no lo sustituye nada ni nadie pero en Honduras nos hemos acostumbrado y es un errorazo yo les cuento que históricamente una de las primeras obras que se hizo en Honduras después de una escuela de gramática que pusieron allá en Comayagua y después de un pequeño hospitalito que se hizo allá una clínica llamémosle se fundó una casa que se llamaba casa para mujeres mal casadas eso la traducción hoy en día es madres solteras eso es exactamente porque estoy hablando desde el siglo XVII de la primera mitad del siglo XVII entonces hombre esto es endémico la familia no se puede construir no le podemos llamar familia a cualquier cosa las circunstancias lo entendemos y debemos acompañarlas y debemos sostenerlas pero cuidado no es el ideal si la virtud de la esperanza es un camino que tenemos que andar bueno generemos la esperanza a este país trabajando por nuestras familias que los varones nos atrevamos a ser realmente varones que nos atreve es un macho que anda poniendo hijos por todos lados ese es un semental pero no es un ser humano la vocación del ser humano es la relación y la relación limpia pura nacida de la verdad y nacida del respeto del otro en toda su dignidad claro que puede cambiar Honduras si porque porque resulta ser que estamos potenciando señalando más el árbol que cae y no el bosque que crece Ulises porque usted me puede y va a hacer noticia y lo van a tener que poner aquí que vamos a hacer que hubo un marido que maltrató a su mujer que el tema de los feminicidios en Honduras es una cosa horrenda que tiene que terminar por Dios porque yo entiendo y la gente dice si pero es que también las matan porque andan en esto y aquello seamos realistas los feminicidios nacen del hecho de que a la mujer se le mata por ser mujer a un varón no le matan por ser varón le matan porque andan metido a saber en qué o por como usted señalaba el caso de esta de esta violencia producto de las rencías que hay bueno está bien pero en el caso de la mujer y yo por eso insisto es grave la situación que vivimos en Honduras de los feminicidios debe terminar el machismo es una cosa terrible que nos hace mucho daño pero muchas veces nace precisamente de hogares en los que no hemos entendido que la vocación y el camino de esperanza pasa por quiérase a sí misma querida hermana quiérase a sí misma usted también dese su lugar no se ponga en una situación en la que no vale la pena elija bien trate de llevarse por el camino que es correcto usted vale cada mujer vale cada ser humano vale pero digo en este caso por el tema de la familia entonces sí se puede claro que se puede será noticia que un marido macheteó a la esposa pero no va a ser noticia lamentablemente que hay miles de maridos que están intentando hacer las cosas bien y que están tratando de ser fieles en el matrimonio y que están tratando de construir una familia a eso tenemos que apuntar no le tengamos miedo a la familia no le tengamos miedo a la fidelidad no le tengamos miedo a la responsabilidad paterna ese es un camino imagínense que tienen que venir a poner una ley para obligar a los que los padres cumplan con los hijos no si es que eso tendría que ser eso humaniza el ser humano está llamado a eso es inhumano deshumaniza cuando yo no cumplo con esa relación básica y en el caso de la violencia doméstica yo leía por ahí y me llamó la atención porque es duro o sea es duro leerlo reconocerlo cuando decía el problema de la violencia doméstica no es que el hombre le pegue a la mujer no es que los niños miren violencia en sus casas el problema es el silencio es el silencio de la mujer o el silencio de quienes miran esa violencia porque a veces también la miran familiares pero esto me da pie para algo padre y que también habrá que plantearlo de forma descarnada de esta forma un joven de conducta irregular involucrado en Mara que de repente ya tiene un historial delictivo de que ya ha matado ya ha matado a cinco a cinco personas por eso le digo lo planteo de forma descarnada para luego plantear la pregunta ya tiene un historial de violaciones en el sector donde se mueve donde ya ya ha robado a mano armada bueno tiene un historial delictivo la pregunta es esta padre ¿se puede satanizar a este joven si recogemos lo que decía el padre Juan Ángel López de hogares desintegrados donde hay violencia donde este este muchachito que pasó por los cinco años llegó a los diez años sin tener una figura paterna sin tener el cariño que requería y necesitaba en el hogar ¿se puede satanizar a un joven como estos cuando ya lo miramos de diecisiete años de dieciocho años con todo un historial y algún sector de la población dice no es que lo más fácil es aplicarle la pena de muerte así es es fácil o sea ¿qué hacer en este caso padre? la deuda social que hemos tenido pendiente con la clase de los niños con la población infantil con la población juvenil nos hace llegar a tocar esta herida del cuerpo social una delincuencia homicida que ha tocado a protagonistas niños a protagonistas jóvenes adolescentes y nos rasgamos las vestidoras si realmente estos muchachos hay que aplicarles el castigo como pena capital como a saber que tirarlos allá en las islas del cisne abandonarlos a su propia suerte y esa deuda social no la podemos ignorar en el país los problemas sociales tienen sus causas los problemas de la familia la desintegración o la no integración el nivel de violencia doméstico que hablamos ¿verdad? porque hay una violencia doméstica silenciosa tiene sus causas y sin duda alguna también debe tener las soluciones y una de las primeras soluciones no podrá ser satanizar condenar así como estamos hablando de esperanza para el cuerpo social también el ser humano tiene una oportunidad que brindarle y esa oportunidad requiere sin duda recurrir a todas las instancias profesionales y eso es un punto importante ¿cómo podemos vivir empobrecidos paupérrimos a todo nivel cuando el mundo ha tocado la cúspide de la ciencia la cúspide del desarrollo la cúspide de la tecnología ¿por qué no ponemos todo esto al servicio de la vida? podemos seguir arrastrando los problemas de los cuales nos estamos lamentando sabiendo que vivimos en un siglo XXI que está tocando la cúspide del desarrollo a todos los niveles la solución más fácil sería condenemos eliminemos erradiquemos tabula rasa a esta población dañina a la sociedad pero hoy podemos recurrir a otras técnicas al profesionalismo bastaría esa buena actitud y esa recta intención para comprender que un problema no se resuelve con otro problema Ulises Padre Juan Ángel lo hemos repetido muchas veces un problema no se puede resolver con otro problema los problemas reales de una persona que ya tiene una letanía de delitos ¿verdad? requiere una atención especializada y podemos hacerlo yo abogo que el colegio de psicólogos que el colegio médico que el colegio de trabajadores sociales aporten tanta ciencia tanto conocimiento tanto pensamiento a este país que lo requiere debemos de unir fuerzas y sobre todo desarrollar esto que como pensamiento como razón nos permita ver la solución de los problemas el salir de este caos nubuloso que parece no tener solución y ahí está cabe pensar lo que señalaban lo griego ¿verdad? y que siempre es valioso valiosísimo el pensamiento griego en esos momentos hay que darle supremacía a la fuerza de la razón y no a la razón de la fuerza hoy el tiempo presente nos pide nos aboga que la familia porque ¿qué es familia? también es un principio muy bonito familia es cuna es santuario es ámbito de vida es generadora de valores la familia santuario de los valores generadora de cultura eso es familia hay que darle fuerza a eso ahí está el principio básico de poder generar la esperanza una familia que se hace sustrato que se hace tierra fértil que se pone a lo que el papa le gusta decir las herramientas y el papa lo dice así rudimentarias no queremos que el papa sepa matemáticas no queremos que la mamá sepa internet por así decirlo no queremos padres políglotas no queremos padres en ciencias de la comunicación etc queremos padres que lo rudimentario de la vida y lo señalaba padre Juan Ángel con ejemplos concretos nos diga eso está bien eso no puede ser esto estaría mejor así ese es el papel educador de la familia lo rudimentario que es la educación en los valores la sabiduría natural esa sabiduría popular los refranes Eulises muchas familias antes de los años 50 de que la educación se hiciera formal y que hubiera migración por educarse en centros especializados como educación profesional en todos los ámbitos existía en la familia un pater familia un jefe de familia que desarrollaba esa sabiduría popular hijo dime con quien andas y te diré quien eres hijo el que a hierro mata a hierro muere hijo tantos refranes que nos permitían educar a esa familia que no había ido a la universidad que no tenía títulos y que tenía relaciones óptimas de respeto de honestidad y de franco desarrollo mi abuela siempre me decía y repetía el que a buen árbol se arrima buena sombra lo protege la sabiduría natural práctica así brevemente para seguir el libro y antes de irme a la pausa comercial padre Juan Ángel López en el caso de lo que hablábamos de estos jovencitos que han llevado pues una vida azarosa desde su infancia hasta su adolescencia lo que estamos viviendo en los centros penales del país yo le leía un tweet donde usted decía paren esa barbarie son seres humanos y le hago esta interrogante porque también se desprende de la interrogante que anteriormente le hacía al padre Tony Salinas donde muchos dicen si es que esos muchachos lo que necesitan es la pena de muerte yo he escuchado también versiones así secas donde dicen hombre si se están matando entre ellos mismos ¿cuál es el problema? déjenlos déjenlos ojalá entonces padre este es una un interrogante para una reflexión acerca de lo que mucha gente cree y vea le traslado la pregunta porque es una enorme cantidad de hondureños que piensan de esa forma si se están matando entre ellos ¿cuál es el problema? precisamente porque ha habido ese proceso de deshumanización hemos perdido el criterio del valor de la persona humana pero también tiene una raíz en otra parte que los centros penales no son centros de rehabilitación son escuelas del crimen y usted entró ahí porque se robó una gallina y termina volviéndose experto en el sicariato porque no no están pensados o sea la manera como debería de constituirse un centro penal una granja penal por ejemplo que fuera granja penal para educar para preparar luego perdóneme pero ya que Tony está citando tanto el mundo griego el ocio es la madre de todos los males ¿verdad? ay yo me la paso todo el tiempo allá imagínense que la gran protesta de estos días es porque les quitaron nueve televisores según miraba yo en los periódicos entonces ¿por qué? porque están y que no tienen nada que hacer entonces es decir fíjese en otras partes del mundo ¿por qué no imitamos lo que está bueno? que terminamos imitando las cosas que no sirven pero las cosas buenas deberían de imitarse hay que darles la posibilidad a ellos de rehabilitarse hay que darles la posibilidad a ellos de enmendarse tiene que haber un proceso para ello yo le pongo un caso hay que decirlo sin apartar el rigor obviamente es que evidente hay de casos a casos porque usted no puede meter en el mismo costal a todo mundo aquí estamos generalizando pero hay que ver cada caso y eso es lo que cuenta esa manera de especificar cómo se puede rehabilitar a una persona qué persona tiene un grado de rehabilitación total y qué otra de repente no lo tendrá segmentarlo pero eso es importante pero no lo estamos teniendo se lo digo yo porque escuchando a los hermanos encargados de la pastoral penitenciaria nuestra que por cierto nos hicieron una bien simpática ya 10 minutos antes de que empezara la reunión que hubo hace un par de días llaman al encargado para que vaya a la reunión casi mejor digan no queremos que vengan ya porque iba a haber un reclamo fuerte porque la pastoral penitenciaria ha estado el monseñor Ángel Garachana que aparte de ser presidente de la conferencia episcopal es el encargado de la pastoral penitenciaria por parte de la conferencia ha venido señalándolo o sea no permiten que haya la ayuda que queremos dar que de todas maneras es mandada por el señor Jesús tuve hambre me diste de comer estuve preso me fuiste a ver bueno es lo nuestro lo que tenemos que hacer pero no hay una negativa a esto miren como en todo si logramos que entre el sentido común entre el valor de la persona humana y entre Dios yo creo que las cosas pueden cambiar hay casos de casos Julián porque efectivamente usted el caso que está poniendo el de un muchachito los sicarios generalmente ahora están siendo sipotes realmente adolescentes claro porque no ha habido una educación miren el adolescente adolece algo le duele y no se da cuenta pero uno de los grandes dolores que tiene es la necesidad de sentirse parte de algo y por eso si no hay equipos de fútbol si no hay boy scout si no hay un grupo juvenil si no hay la familia entonces va a buscar donde meterse esto es a lo que le llevan es hacerle creer que va a valer porque mata es un daño que se le ha hecho que viene de la formación de su conciencia porque es un adolescente todavía no está formada su conciencia en su totalidad y debemos esperar a que llegue pero si la sociedad misma no les está ayudando si nosotros no les estamos ayudando entonces es bien feo terminar condenándolos cuando nosotros no hemos trabajado lo que nos correspondía cuando la familia no ha trabajado cuando el estado no ha trabajado cuando la escuela no ha trabajado cuando la iglesia no ha trabajado lo decía lo decía el padre Juan Ángel López y es que es bien fácil señalar si y cuando le señala es un dedo vacío allá pero tres vienen hacia acá tres vienen para acá entonces y vean es que es fácil satanizar a estos jóvenes que la vida pues no les ha sonreído y que les ha tocado desarrollarse en medio de las dificultades en medio de la violencia de los atropellos del maltrato vean es fácil cuando llegan a los 18 años y tampoco estamos haciendo apología de que se tiene que tolerar y ser permisivos con el delito con no sino estudiar lo que ha pasado en el país o sea lo que ha venido pasando en el país quienes les han robado la esperanza a estos jóvenes en que momento se perdió la esperanza en que momento no tuvieron acceso a una educación para nuestro país pues medianamente aceptable a salud a que tuviera oportunidades de empleo su padre su madre o si era madre soltera por lo menos que tuviera una oportunidad la pregunta es ¿quiénes le robaron el sueño la esperanza el porvenir el mañana un nuevo amanecer a estos jovencitos? ahí hay que enfocarse ahí hay que preguntarse y por eso es la intencionalidad del programa del día de hoy es precisamente hacer un acto reflexivo de lo que está pasando en el país pero también dejar sembrada la semilla de la esperanza de que si hay un porvenir de que si hay un futuro pero con un cambio una sacudida en todos los niveles y habrá si algunos prefieren pensar que habrá que empezar por la clase política pues hay que sacudir el árbol de la clase política pero si se tiene que experimentar un cambio porque el 2020 algunos lo consideran que va a ser un año más difícil más convulso más azaroso pero puede ser un año de esperanza de oportunidades para Honduras vamos a la pausa comercial y vamos a enfocar al regreso temas que son puntuales también que los ha enfocado la conferencia episcopal y que tienen que ver con esta aparición del FONAC lo que tiene que ver con la renovación del convenio de la MAXI pero también porque si se han pronunciado también sobre estos dos temas y este otro tema que tiene que ver con el nuevo código penal la pausa comercial ya volvemos Tome GASBEC el experto en gases el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana muy buenos días y en el último lunes de dos mil diecinueve monitoreamos el tráfico vehicular a esta hora de la mañana miramos esta pequeña línea roja de moderado ha pesado el tráfico en el centro de la capital justamente al subir hacia el Congreso Nacional el centro comercial Mirense Soto esto por pues la bastante movilidad que hay de vehículos del transporte terrestre miramos también lo que ocurre en las salidas esto ocurre en la salida a Daní tráfico que va de ligero a moderado debido a la circulación de vehículos que entran o salen de la ciudad para estas fiestas de fin de año así que tomar en cuenta si usted se dirige hacia Daní y sus alrededores un tráfico que va a tener que tener paciencia para poder salir de la ciudad pueden ver ustedes el mapa de Tegucigalpa y Comayagüela totalmente libre inusual un lunes esto ocurre cuando ya todos están de vacaciones y fuera de los centros de estudio y de trabajo con diferentes bulevares de Tegucigalpa y Comayagüela libres sin ningún tipo de accidente vial afortunadamente así que podemos trasladarnos con total tranquilidad solicita su plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma rápido confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana la pregunta que tenemos esta mañana ¿qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación social el próximo año? nos escribe la señora Sonia necesitamos que los que infunden el odio y desestabilización se vayan del país no mencionaré nombres porque ya sabemos quienes son respeto, educación y que los corruptos sean juzgados y devuelvan todo ese dinero robado al pueblo para invertirlo en salud y educación Roberto Díaz Salcero dice que en 1812 en 1812 en Tegucigalpa se hizo famosa esta frase de los protestantes si quieren que no haya guerra y que todo sea alegría renuncie al barrio y con su compañero Cerra dice en nuestra actualidad todos sabemos la causa de nuestra división convoquen a elecciones anticipadas Luis Mejía dice gran programa soy evangélico pero valoro a los dos invitados valientes, respetuosos objetivos, inteligentes y capaces como quisiéramos tener más hondureños así fuerte abrazo y bendición para los sacerdotes Gustavo León Gómez dice justicia y para tener justicia requerimos jueces independientes e imparciales 40 años de justicia sometida a los intereses de políticos y empresarios y no a la ley cuando el pueblo vea verdadera justicia estará en paz aun y cuando ocasionalmente la justicia no le favorezca Ledger dice el primer paso para alcanzar la reconciliación es que Juan Orlando Hernández y su gabinete reconozcan sus errores y presenten su renuncia que se vayan con dignidad así al menos el pueblo será misericordioso Elmer dice excelentes panelistas tienen y es así como se debe hablar muy bien padres dice los criterios expuestos son en base a nuestra realidad Marco Tulio Barahona nos escribe dice Jesucristo dijo que lo que debe de pesar es hacer la voluntad de Dios aceptar el bien y el mal según lo define Dios en la Biblia no en las iglesias y someterse de buena gana a esa voluntad así habrá reconciliación y paz no solo en Honduras sino en el planeta y dice Germán Osorto que se haga justicia de alguna manera con los corruptos que gobiernan Honduras cuando el político se dé cuenta que robar es un delito terrenal y divino puede hacer que las cosas cambien y Honduras inicia su desarrollo un abrazo para los panelistas y moderadores y Anabel cuando haya justicia habrá paz en Honduras mensajes que se repiten justicia paz y también lo que piden los hondureños sobre el tema de esta mañana ellos nos dan respuestas a qué necesita Honduras para encontrar la reconciliación el próximo año bueno Luis Mejía ustedes lo leyeron uno de los mensajes dice bueno yo soy evangélico pero reconozco admiro e incluso aboga porque hayan más hondureños como los panelistas que hoy nos acompañan aquí en el foro de frente a frente vean estos son mensajes de reconciliación o sea son hondureños que están despojados de cualquier egoísmo son hondureños que en el fondo pues si quieren un cambio a través de la reconciliación pero también ven ustedes que es recurrente este tema de la corrupción y este tema de la corrupción es solo el reflejo de que los hondureños están desencantados por muchas de las cosas que han pasado en el país por muchas de las situaciones en las cuales prácticamente el hondureño ha ido viendo de forma muy recurrente como algunos que llegan a ser funcionarios públicos de llegar con recursos modestos moderados de repente se vuelven empotentados hombres o caciques de su pueblo que tienen recursos de sobra y que los exponen que los exhiben y de ahí parte creo el tema que habíamos dejado pues pendiente y que tiene que ver con la posición que ha tenido la iglesia católica como tal pero también a través de la conferencia episcopal hondureña y es que han abogado porque se renueve o se dé por cuatro años más no sé por cuánto tiempo más el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en honduras maxi lo han dicho de forma muy clara han sido pues muy puntuales en atacar la corrupción pero también han pedido que se dé esta extensión del tiempo la permanencia de la maxi se prolongue en el país padre esto ha sido un llamado que lo han venido reiterando la conferencia episcopal pero también de forma individual ustedes como sacerdotes en el país que se suman a las voces de otro sector de la población hondureña para que se dé la continuidad de la masa en el país si la razón de fondo de todo esto es porque es evidente parece ser que los únicos que no lo quieren ver son aquellos que quieren seguir en la misma corruptela en la que han estado siempre y perdonen la palabra que voy a utilizar puede ser muy fuerte pero tenemos que usarla hay cinismo es decir son cínicos es decir saben que están actuando mal y siguen actuando mal y lo que andan buscando es cubrirse y taparse una vez más y esto perdónenme con todo respeto debe cambiar debe terminar porque no es el camino la posición de la iglesia con respecto a la masi no es nueva o sea yo por eso ando cargando este montón de papelitos que son los mensajes o los comunicados de la conferencia episcopal de los últimos tres años al menos para que vean que hay una es que tienden a hacer esto y eso nos pasa muy a menudo descontextualmente organizamos rápidamente y todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto y entonces lo que ocurre es que miran puntualmente lo que me tocó leer a mí yo no soy el creador de los mensajes ni de los comunicados sino que solo soy el vocero entonces yo leí hace un par de semanas un mensaje de la conferencia episcopal que el mensaje era por navidad pero un llamado desde ahí a un cambio y como el tema puntual en ese momento era el tema de la masi los señores obispos quisieron apuntar que ellos son y están de acuerdo en que continúe si es necesario que se amplíe esta misión de apoyo ahora bien desde el 2018 se había dicho en el 2017 se dijo o sea no es nada nuevo o sea que no vengan a decir como se dijo aquí en este panel que es populismo teológico ¿con quién queremos quedar bien? fíjense que me decía algo que estaba pensando yo que Ulises me señalaba porque uno de los periodistas que estaba cuando yo leí el mensaje último me dice padre pero no le parece a usted que de nada sirve que estén leyendo ustedes esos mensajes son muy buenos padre y es un católico el que me lo estaba diciendo pero padre los políticos no cambian padre los políticos no ellos ni le prestan atención a lo que ustedes dicen yo le dije ¿sabes cuál es el detalle? que el tema no es que cambien ellos es que no nos cambien a nosotros es que nuestra actitud no puede cambiar debe ser invariable porque lo nuestro no es circunstancial no es politiquería barata nos acusan de todo en las redes sociales de que usted está haciendo política ¿qué política voy a estar haciendo? al menos de que crean ustedes lo que significa la política polis significa ciudad yo soy ciudadano soy ciudadano hondureño entonces mi deber como ciudadano es pensar en el bien del país también soy sacerdote sí es mi mayor honra claro que sí soy hijo de Dios esa es mi mayor honra también pero lo que quiero que me entiendan es lo siguiente o sea cuando la conferencia episcopal hace estos señalamientos es porque es evidente que necesitamos un apoyo necesitamos una ayuda la justicia en nuestro país no está funcionando y claro ha habido alguna mejoría sí y los obispos nunca han dejado de señalarla cuando ha habido alguna cosa que gracias a Dios se ha mejorado pero que me vengan a mí a decir y no soy tonto sí es que usted ¿por qué opina? si usted es sacerdote usted sabe usted no sabe nada de derechos usted no sabe nada de leyes pero sí sé de ética y soy profesor de ética también y entonces discúlpenme pero cuando pretenden que nos hagamos de la vista ciega frente a cosas que son evidentísimas que están como dicen los obispos insisto yo vuelvo a repetir lo que dicen se decreta corrupción porque se decreta para seguirse tapando entonces discúlpenme eso es cinismo es decir lo que debería de crecer en nuestro país es una mayor transparencia una mayor justicia y una mayor justicia social evidentemente una justicia que no sea el equilibrio de los poderosos sino que sea la conciencia de que en esta barca vamos todos y hay un elemento que yo no sé qué es lo que pasa y es peligroso lo que nos está pasando en Honduras no ven más allá de su nariz no son capaces de ver más allá de su nariz es un egoísmo es un egocentrismo y cuando no una egolatría les encanta que los adoren Max qué belleza lo que dijo qué bonito lo que dijo no señor o sea coherencia volvamos al tema coherencia y por favor cuidadito es que ya los padres ya no están regañando nadie está regañando a nadie hombre porque aquí salieron hasta eso diciendo en un momento no hombre es que miren nos duele Honduras no duele lo que está pasando y nos duele que sigan con esa actitud irreverente porque es una falta de reverencia contra la dignidad de este pueblo y la reverencia que merece cada persona porque toda persona es digna decía Ulises en lo que me preguntaba que lo que ocurre es que hay un cambio de políticos y entonces hay nuevos potentados y bien sabemos que cada cuatro años lo que van a haber son nuevos ricos eso es lo que va a pasar porque no estamos entrando en la responsabilidad de la función un funcionario público es el que debe representarnos pero debe escuchar la voz del pueblo y ahí es donde entra el problema no están escuchando se están haciendo los sordos lo de la Masi es puntual es uno de los tantos elementos que en este país debe cambiar y debe mejorar y se lo señalo porque han estado criticando que no que se vaya que nosotros que hay independencia que donde queda la libertad del país la soberanía del país por favor hombre díganme en qué momento este país ha sido soberano y quiénes son los que nos han metido en ese problema discutámoslo yo soy historiador podemos hablar desde 1821 en adelante no ha habido soberanía y por qué no ha habido soberanía porque la democracia que debería de existir en el país y que solamente es electorera no desemboca en una república porque nosotros en este país nos hemos acostumbrados a que el partido que gobierna tiene que controlar todos los poderes y ese desequilibrio esa tiene que haber una interdependencia es normal si no como se gobierna si no se cae la ingobernabilidad o la ingobernanza como se dice pero el gran problema es que cada poder del estado tiene que ser poder del estado y mientras no exista este sentido republicano legítimo vamos a seguir en lo mismo y vean muchos hondureños bueno un buen sector de los hondureños no quisieran que la iglesia católica que los sacerdotes que los obispos abordaran estos temas yo sé que incomodan los comunicados que han sacado pidiendo la continuidad de la masi en el país fustigando en alguna medida la pretensión de poner en vigencia un código penal que deja muchas interrogantes pero también es interesante cuando me decía el padre Tony Salinas con esta aparición así sorpresiva y de repente del FONAC del Foro Nacional de Convergencia y decía vean nosotros antes no teníamos voto ahora si ya lo tenemos hasta ahí todo alguien puede decir hombre que bondadosos el problema dice es que a nosotros no nos consultaron o sea nos metieron en esta situación y casi percibo que de la forma en que se está planteando la iglesia católica no está de acuerdo como tampoco que los hayan incluido sin haberlos consultado padre yo considero que las instancias para ayudar a la gobernabilidad a la equidad a la justicia requiere el concurso de todos y el FONAC es precisamente para eso pero a la larga las iglesias podríamos ser siempre estos que estamos acompañando estos procesos porque a la larga la beligerancia la toma de decisiones requiere más que votos requiere ayudar a pensar ayudar a optar ayudar a lo que bien se dice cuando las convicciones son claras los medios van a seguir siendo concretos y entonces creo que todo esto concuerda con el pensamiento de la conferencia episcopal a la larga todo lo que contribuye para el bien bienvenidos yo creo que ahí eso lo tenemos que tener claro todo lo que pueda contribuir para el bien de Honduras que sea bienvenido ahora siempre los medios que sean legítimos porque no podemos justificarlo simplemente por el fin debemos de hacer medios concretos y hacer actitudes y compromisos que contribuyan para el bien de todo lo que estamos buscando y la conferencia episcopal a veces pueda sonar fuerte a la larga son llamados a la conciencia son llamados al pensamiento son llamados a la buena voluntad de lo que todos en este sentido si tenemos recta intención se llama Honduras todo lo que estamos abogando todo lo que aquí estamos señalando lo que se hace lo que se piensa lo que se dice viene a contribuir a la necesidad de esos cambios profundos que necesita el país no cosméticos no se trata de mejoras cosméticas de un país que requiere transformaciones profundas sanaciones llamamos nosotros en derecho canónico sanaciones a la raíz de los problemas y eso es lo que estamos abogando todas las instancias todos los medios nos pueden contribuir para un cambio que lleve sanación a la raíz y eso es Ulises lo que aquí estamos abogando apoyar la conferencia episcopal en su comunicado no simplemente es parcializarnos con el pensamiento de la iglesia es desde una actitud adulta comprender que lo que dicen los obispos puede tener razón y ahí más que ver las provocaciones que hace los malestares que nos crean hombre decir que tanto de razón tiene la conferencia episcopal que tanto de razón tiene la confraternidad evangélica que tanto de razón tiene la empresa privada el COEP que tanto tienen los derechos humanos el comité anticorrupción todo eso aboga para descubrir un principio válido cuál es la verdad cuál es la verdad que hoy debe de prevalecer la que debe de iluminar el camino hacia el bien y a la sanación radical de los problemas que tiene Honduras porque si no vamos a seguir fraguando navegando en aguas que nunca nos van a llevar a un puerto seguro ese es el tema aquí y creo que Padre Juan Ángel lo decía también es decir aquí hablamos foros tenemos señalamos proponemos y a la larga no miramos hacia dónde vamos qué nos espera el 2020 y ahí está un tema de pronósticos y muchos van a ir a decir bueno nos espera un año peor que los que hemos vivido otros más o menos y otros van a decir no aquí va a seguir todo igual pero a la larga tenemos que hacer prevalecer el bien que va encaminado de la verdad y esa verdad nos va a permitir saber hacia dónde vamos pero no podemos jugar por así decirlo a estos proyectos que a la larga no quieren llegar a una sanación radical de los problemas en los mensajes que hemos visto muchos de los que han escrito y que agradecemos esos mensajes porque contribuyen al programa hacen ver que ponen soluciones ponen soluciones hay una parte de verdad en esas soluciones compete a las autoridades correspondientes asumir todo este caudal de pensamiento toda esta riqueza de información de lo que quiere el pueblo cuando yo leo los mensajes de la conferencia episcopal y de otros que se van suscitando a lo largo del panorama que vive el país uno va descubriendo las constantes Ulises cuáles son las mega constantes del pensamiento del hondureño las mega constantes de los hechos que se van suscitando cuando miramos el índice de lo que nos acaba leer usted Ulises del foro del observador el observador de la violencia de la universidad nacional ha crecido el índice de muertes que nos dice eso que ha pasado en las cárceles que nos dice eso que nos denuncia si es que no es necesario venir a un foro para hacer denuncia la realidad misma se denuncia la realidad misma se quita la careta y aparece como realmente es cuando vimos el destierro de nuestros compatriotas de los Estados Unidos se hizo denuncia pública en el hecho de que en Honduras teníamos problemas que esta gente no se fue porque quería pasar un verano o un invierno friolento allá en la frontera afrontando los problemas de salud de esos niños pequeños que están allí etcétera que todos lo sabemos se requiere sin duda alguna sanaciones a la raíz bueno y vean ustedes lo interesante que se vuelve hacer un poco de memoria histórica con las posiciones que ha manejado la iglesia católica en el 2009 yo recuerdo cuando un buen sector de la población hondureña fustigó a la iglesia católica la emprendió en contra del cardenal Oscar Andrés Rodríguez y saben por qué porque se mantuvo al margen de los acontecimientos de lo que estaba pasando ahora viene la iglesia católica y plantea sus puntos de vista acerca de algunos temas que son álgidos espinosos escabrosos en el país código penal la continuidad de la masi el tema de las cárceles y ya este tema ahora que la iglesia católica tiene una postura pues también ha habido sectores que fustigan a la iglesia católica yo recuerdo y leí un tweet del padre Juan Ángel López que escribió sobre un tema y creo que es uno de los que le he mencionado los tres temas que le he mencionado y ahí en el tweet dice que inmediatamente se le vino encima un enjambre de abejas con aguijones envenenados porque eso es lo que está pasando en la población hondureña el hecho de que no se puede pensar distinto no se puede hacer una lo que plantea la iglesia católica son propuestas en sus comunicados de la conferencia episcopal pero si ya discrepa con alguien ya viene la descalificación y para eso utilizan las redes sociales que el mismo cardenal Oscar Andrés Rodríguez en las reflexiones que hace la homilía dominical cada que está aquí en el país reflexiona sobre eso sobre la perversidad de las redes sociales de los mensajes de las redes sociales pero también sobre el anonimato de las mismas donde muchos se esconden en estas redes sociales para ofender para denigrar para descalificar pero vamos esta postura de la iglesia católica a través de la conferencia episcopal ha sido constante y les digo después del 2009 lo que pasaba es que muchos querían que tomara posición que se fuese a un lado en este caso creo que es el centro de lo que todos los hondureños quieren que es pues diezmar atacar combatir la corrupción sacudir a quienes mueven los hilos del país para que cambien estas cosas y esto incomoda obviamente incomoda a algún sector nos vamos a la pausa comercial y ya volvemos para pues el cierre ya prácticamente el cierre y decíamos al inicio del programa para dejar un mensaje de esperanza en el penúltimo día del 2019 ya a las puertas de un nuevo año en el que a juzgar por lo que algunos han dicho no será un año fácil pero la esperanza no se puede morir no se puede marchitar la pausa comercial ya volvemos continuamos con frente a frente gracias a supermercados la colonia visítanos y llévate ya tu santa maleta todo el tráfico es presentado por banco de occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana al cierre ya de esta emisión continuamos monitoreando el tráfico vehicular miramos esta pequeña línea roja continua que va con un tráfico de moderado a pesado justamente en la colonia santa fe pueden ver ustedes como va el tráfico pues va de lento así que también mucha paciencia allí por los negocios también se pues informaba de tráfico vehicular en la quinta avenida de Comayagüela así que si usted está haciendo esas compras ya de último momento bastante paciencia en lo general miramos también Tegucigalpa y Comayagüela totalmente libre y descongestionada nos trasladamos a la capital industrial del país San Pedro Sula ustedes pueden ver bulevares avenidas totalmente despejadas libres a esta hora de la mañana los sanpedranos un poco de tráfico hay mediaciones de la gran central pero ningún retraso para los viajeros solicite sus plataformas electrónicas y realice sus transacciones de forma rápido confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno padre Juan Ángel López por cuestiones de tiempo así en 30 segundos en menos de un minuto deme su punto de vista acerca de este tema del nuevo código penal que bueno se postergó por unos meses más pero está como a la espera ya en la vacación que le dieron sí bueno primero la posición de la conferencia episcopal yo solo represento en este caso a los obispos después de haber escuchado después de haber analizado y les recuerdo que dentro de la conferencia episcopal hay un abogado o sea que no vengan a decir que los curas solo sabemos de moral y de teología sino que hay un abogado dentro de la conferencia y se escuchó leímos se leyó se estudió qué es lo que está pasando miren no es únicamente darle una repelladita al asunto es que la intención la línea conductual del código no es la correcta y hay un daño digamos no hay un progreso en la mejoría de lo que se debería debería significar la persecución del delito de la corrupción y la persecución del delito que tiene que ver con las campañas políticas con lo que tiene que ver alrededor de entonces eso y varios otros elementos basta leer y van a decir ah sí claro ya se parcializaron otra vez no es cuestión de ser objetivos hombre hay que leer basta con que ustedes lo lean y se dan cuenta que ese código realmente le disminuye las penas a lo que debería de aumentar eso sí claro hay algunos elementos legítimos buenos pero no por eso se justifica todo el corpus el corpus tiene que tener un sentido conductual que lamentablemente no se ve que sea correcto solo quisiera solo quisiera que usted me planteaba de que en el nuevo la nueva propuesta de la reactivación del foro nacional de convergencia si los incluyeron o sea solo me quedó la duda si los incluyeron y no los consultaron exacto estamos incluidos claro que sí con voz y voto pero les consultaron en este caso para eso esa elección que se hizo en el congreso para aprobar esa ley no fuimos consultados para aprobar en el congreso en el congreso nacional pero vamos a ir a la pausa comercial los pocos minutos que nos quedan se los habíamos dicho lo habíamos prometido y nos comprometimos también para pues llevar un mensaje de esperanza obviamente de los panelistas que son pues los guías espirituales de la feligresía católica acerca de pues lo que espera lo que se espera para el nuevo año para el 2020 que las expectativas muy al margen de lo que algunos pueden creer de que pues será un año difícil que será un año complicado pues ellos creo que nos han dicho en el programa que la esperanza se debe de mantener lo último que se pierde así a la aclaración el padre Juan Ángel López no la fe la esperanza debe de ser permanente no se debe marchitar la pausa comercial ya volvemos padre Juan Ángel López ya prácticamente en la recta final del programa un 2019 que deja muchas lecciones muchas esperanzas algunas desesperanzas también pero que estamos de cara a un nuevo año estamos en el penúltimo día del 2019 y prácticamente en dos días ya estaremos en un nuevo amanecer en el 2020 bueno que decir que esperar frente a todo lo que vive el país bueno en primer lugar como tenemos que hablar desde la fe fíjense la palabra de Dios nuevo no significa lo que es para nosotros te dieron una cosa nueva está de paquete le dicen a uno y ahí va con los plásticos todavía envueltos no, no, no nuevo en la Biblia significa mejor que lo anterior y de qué depende eso bueno primero ya estamos claros que Dios no nos va a dejar entonces que sea mejor que lo anterior depende de la actitud que ustedes y que yo tomemos cada uno de nosotros si nos tenemos los unos a los otros si aprendemos a ser solidarios si aprendemos a buscar juntos el bien común y no estamos esperando que cambien los de arriba sino que empezamos a cambiar nosotros nos hacemos propósitos al inicio del año ¿cierto? bueno ¿cuántos de nosotros nos estamos haciendo propósitos de que este año voy a ser mejor persona? voy a ser mejor padre de familia mejor esposo mejor hijo mejor estudiante a eso apuntemos tratemos de cambiar nuestro año en función de que cambiamos nosotros no pretendamos que hay un pronóstico que se yo que venga casi astrológicamente a señalarnos qué es lo que va a pasar no lo que va a pasar es lo que nosotros hagamos y lo que nosotros construyamos y por eso en Honduras es necesaria la asociación legítima la asociación para buscar juntos un cambio la asociación que nos lleve de toda la sociedad organizada puede cambiar este país pero vuelvo a repetirlo no pretendamos que hasta que cambien los que gobiernan hasta que cambien los que están en el congreso o cambien quien quiera que sea que usted quiera considere que debe cambiar no empecemos a cambiar nosotros y busquemos insisto la asociación legítima con valores de lo que ya les digo y les pido ese favor a todos como un consejo sano vayan a buscar el mensaje del santo padre para el 1 de enero del 2020 ahí están algunas claves que pareciera como que nos está hablando Honduras ahí el santo padre nos plantea cuál es el proyecto se alcanza la paz con el camino de la esperanza pero hay que caminarlo y hay que decidirnos a movernos hay que desestabilizar un poquito nuestra comodidad es que le tenemos miedo mientras no nos tocan la zona de confort todo mundo anda feliz de la vida pero tenemos que ser capaces de salir de nosotros mismos para cambiar nuestro país para cambiar Honduras comenzando por el cambio personal y esto implica un sacrificio algunos dicen bueno es que el cambio va a llegar así por así no hay que hacer sacrificios dentro de la familia sacrificios personales por donde lo quiera ver es decir solamente se aprecia aquello que cuesta y si a usted no le ha costado algo lo hace fiesta mientras que lo que le ha costado lo valora bueno que nos cueste nuestra Honduras que nos está costando muchísimo nuestra Honduras bueno pero ahora démosle sentido se camina hacia algo cuál es la meta queremos la paz cómo la vamos a conseguir no puede ser la paz a punta de violencia la violencia lo único que engendra es más violencia y ojalá que los violentos lo entiendan porque volvemos a los refranes que ya señalábamos aquí con la sabiduría popular pero el que hierro mata a hierro muere bueno y también habrá que decirlo un futuro mejor no se logra de la nada o sea tener una esperanza obviamente que hay que cifrarla pero también viene aquí unos o están implícitos los esfuerzos que habrá que hacer personalmente ve esfuerzos para corregir esfuerzos para enmendar esfuerzos para contenerse para cambiar su vida para cambiar la vida para cambiar desde uno mismo y le mienten padre aquellos que le dicen hombre ya todo está perdido ya si el 2019 fue malo el 2020 será fatal o sea no es esa la consigna de vida y de un mejor futuro algo que nos puede ocurrir como consecuencia de lo que vive del astre que deja un año que termina es el pesimismo el derrotismo incluso creer que ya estamos derrotados Pablo en una carta escribe a la comunidad de Roma y le dice estamos aplastados o podemos estar derribados pero no estamos eliminados y ahí viene el refrán popular mientras hay vida hay esperanza y ahí nosotros debemos de matricularnos en el 2000 2020 entrar a la escuela de la vida con toda una confianza en nosotros en lo que se ha hecho en el ayer y lo que podemos seguir haciendo en el mañana algo que nos puede fortalecer la esperanza en esos caminos como decía el Papa es unirnos en aquello en lo cual todos convergemos separemos ya esos elementos disociantes y busquemos lo que nos une ahí habrá un peldaño en el cual podremos despegar para cambiar la Honduras que anhelamos en el 2020 sin olvidar que los cambios como dice su santidad Francisco pueden ser rudimentarios no hay nada que no esté a nuestro alcance Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer y ahí la palabra de Dios lo insiste te basta mi gracia y eso que quiere decir que contamos con Dios y que Dios no me va a pedir nada que yo no pueda hacer un feliz año para todos gracias Padre gracias por esta reflexión gracias por el programa el Padre Juan Ángel López por esta reflexión y también por estos mensajes para buscar un cambio hombre en este caso desde uno mismo desde la familia para luego esperar un cambio en la sociedad que no habrá que dejar ni habrá que quitar el dedo sobre la llaga en el caso de pedirle a la clase política un cambio eso siempre se debe mantener presente y latente le damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Frente a Frente lo invitamos a continuar con la programación de Canal 5 El Líder a todos gracias buenos días